¿Cómo se puede aprender a aprender al aire libre? Impartir nuestros conocimientos y que ellos aprendan nuevas cosas, pero que no solamente sea en el salón. Bueno, nos enteramos de la actividad por MOBA, una invitación que nos hicieron para participar en un evento que ellos realizaron. Realizar actividades al aire libre ayuda para que los niños tengan un aprendizaje más significativo. Porque tienen una vivencia con el entorno, con todo lo que los rodea. Pues igual como con actividades más lúdicas, más con material concreto, donde ellos tengan más contacto con todo este material y con la naturaleza. Estábamos observando y comparando, por ejemplo, algunas plantas, algunas hojas, también haciendo como la relación entre los animales y lo que encontramos acá en el entorno. Lo que ellos consumen, como su hábitat. Entonces venimos acá a la zona verde y acá ellos interactúan como con esto. La actividad era que ellos tenían que buscar unos tarritos que se asemejaban como al excremento de los osos. Dentro de los tarritos había unas preguntas y algunos temas con relación pues como a la naturaleza, a los animales, a las plantas. Entonces ellos iban buscando por toda la zona verde, iban buscando estos tarritos que asemejaban al excremento de los osos. Y ya entre ellos compartían pues como las preguntas y todo el tema relacionado pues como con los animales. Bueno, el mayor logro que aporta a los estudiantes y a los docentes pienso que es el tipo de actividad. Que no es una actividad en el aula de clase, una actividad tradicional, sino que permite que los estudiantes y los docentes tengan una mejor relación, una mejor interacción con todo lo que se está trabajando. No solamente el profe explicando y ellos ahí sentados, no, estamos todos como en función de la actividad que se está realizando. Entre ellos surgen preguntas, ellos mismos responden. No solamente el profe es el que está dando la clase, sino que entre todos hacemos la clase. Gracias. 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 Gracias.